Nos encontramos y nos elegimos el uno al otro. Ahora, elegimos juntos vivir en matrimonio. Eduardo y Luzmila, e hijos Frank Anthony y Edison Smith. Con la bendición de Dios y nuestros queridos padres. Señor José María Isidro Chagua. Señora Gavina Gómez Chagua. Señor Mario Velázquez Cama. Señora Efrocina Mamani Clavitea. Tenemos el agrado de invitar a usted y familia al enlace matrimonial religioso y civil de sus queridos hijos. Eduardo y Luzmila. El matrimonio religioso se realizará el día jueves 22 de diciembre del 2022 a horas 9 de la mañana en la Catedral San Pedro de Juli. Y el matrimonio civil a horas 10 de la mañana en la Municipalidad de Chucuito, Juli. Luego, sírvase a acompañar al local de eventos La Cantera, ubicado al costado del Terminal Terrestre de Juli. Con la bendición de nuestros padrinos. Señor Robert Quiñones Condori. Señora Yesenia Asunción Cambia Juli. Señor Neptalí Jorge Flores Villalba. Señora Victoria Pilco Flores. Y para amenizar el gran matrimonio que será celebrado en la localidad de Juli, en Escena, la mejor cartelera de artistas. Dina Condori, la joya más valiosa del sur. Dina Condori, Santos Paukar, el guanchurino y su grupo, Purito San Mateo. Matan las patas y me habías tomado. Hola, amigos de Juli. Reciban el canilloso saludo de este humilde servidor, Santos Paukar, guanchurino. Para confirmar mi presencia este 22 de diciembre en el feliz matrimonio de nuestros grandes amigos Eduardo y Luzmila. Para cantarles todas las canciones de mi santa tierra, San Mateo de Guanchurino. Estas canciones que nunca van a pasar de moda. Canciones jaraneras, bailables, sentimentales también. Así que ya lo saben, este 22 de diciembre con Eduardo y Luzmila en Juli. Su amigo Santos Paukar y Guanchurino y su grupo, Purito San Mateo, para bailar hasta las últimas consecuencias. Luzmila guanchurina, dime pues, ¿por qué no me miras? Carlos Fermín, la mosca del folclor y los picaflores del sur. ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? Hola mis amigos y paisanos de pequeña Roma, Juli. El que les habla es su amigo de siempre, Carlos Fermín, la mosca del folclor. Quisiera confirmar mi presencia este 22 de diciembre en un bonito matrimonio de Eduardo, Isidro y Luzmila Velásquez. Ahí bailaremos, gozaremos con todas mis primicias en el local de eventos, La Cantera. Ahí les espero. Al destino del teclado, Luz Bella Castillo. Jason Vizcarra y su grupo primordial. Eso me importa el carajo, que tú no me quieras. Eso me importa el carajo, que tú no veas. Jason Vizcarra y su grupo primordial. Ameniza la banda de músicos, Sonora San Miguel. Venta de cerveza en el mismo lugar. Sonido Luces Zaragoza. Con la cobertura y transmisión especial en vivo y en directo a través del estudio Lex TV. Y el programa televisivo Festival Peruano, que estará presente en la Roma de América, Juli. ¡Te esperamos!